Música Que sienta que de cierto modo la estás protegiendo Y no te apartes de su lado porque por un tiempo No van a ser de ti por el que estés sufriendo Así que no la dejes sola Llámala de día y noche, dile que la extrañas Hasta reír, abrázala aunque no haga frío Pero no se te ocurra hacer lo que ella hacía conmigo Porque se va a acordar de mí Por eso es que ella a veces calle y dice que no es nada Y es que a ti tal vez te quiere pero a mí me llama Tú la pondrás a ser feliz Pero cuando hagan el amor se va a acordar de mí Música ¡Ahora sí! Música Y abrázala Que sienta que de cierto modo la estás protegiendo Y no te apartes de su lado porque por un tiempo No van a ser de ti por el que estés sufriendo Así que no la dejes sola Llámala de día y noche, dile que la extrañas Hasta reír, abrázala aunque no haga frío Pero no se te ocurra hacer lo que ella hacía conmigo Porque se va a acordar de mí Por eso es que ella a veces calle y dice que no es nada Y es que a ti tal vez te quiere pero a mí me llama Tú la podrás hacer feliz Pero cuando hagan el amor se va a acordar de mí Tú disfrutas de su piel A veces a ti te quiere pero es que a mí me llama Diferente Y cuando hagan el amor se va a acordar de mí Su corazón lo tengo yo Dile tú Su corazón lo tengo yo Ahora sí Porque se va a acordar de mí Por eso es que ella a veces calle y dice que no es nada Y es que a ti tal vez te quiere pero a mí me llama Tú la podrás hacer feliz Pero cuando hagan el amor se va a acordar de mí Sabroso Dile tú Con cada mirada Me encantan tus uñas que marcan mi espalda Con nada comparo cuando estás conmigo Disfrutar tu aroma cuando te respiro Que alegras mi vida con cada palabra Verá Me pones nervioso Con cada mirada Cuando tú me besas Todo es diferente y ya no hay más tristeza Mi cuerpo se divisa de pieza a cabeza Que eres tan bonita con esa sonrisa y toda tan perfecta Cuando tú me besas Te apoyas de todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo y a cada segundo Tanto es más bonito y te lo revindo por Dios Te lo juro Con nada comparo cuando estás conmigo Disfrutar tu aroma cuando te respiro Que alegras mi vida con cada palabra Verá Me pones nervioso Con cada mirada Cuando tú me besas Todo es diferente y ya no hay más tristeza Mi cuerpo se divisa de pieza a cabeza Que eres tan bonita con esa sonrisa y toda tan perfecta Cuando tú me besas Te apoyas de todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo y a cada segundo Tanto es más bonito y te lo revindo por Dios Te lo juro Que eres tan bonita con esta sonrisa y toda tan perfecta Que eres tan bonita con esa sonrisa y toda tan perfecta Quiero estar contigo y te lo revindo por Dios Cuando tú me besas Todo es diferente Y ya no hay más tristeza Mi cuerpo se diguisa De pie a cabeza Que eres tan bonita Con esta sonrisa Y toda tan perfecta Cuando tú me besas Me adueñas de todo Lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo Y a cada segundo Cállate el más bonito Y te lo repito por Dios Te lo juro Sabroso No vuelvas a besarme No vuelvas a mirarme Nunca más Sin quiénes va a decirte Recoge tu aquí, pa' aquí Vete ya Es fácil olvidarte Las veines como vienen Ya se irán Prefiero nunca verte Sin días de nada Vale comenzar Fue muy triste En mi destino Al cruzar de mi camino No intentaste como un niño Nada más Te travesas Te travesas Y han quedado En el aire perfumado Que dejaste con un beso Al marchar Al marchar Ay Que ferrinde Elvis Joey Bozando HD Tu amor fue como un río Que besa en las orillas Y se baja Tendí que tantas veces Tu amor ya es diferente Y no es verdad Que no, no, no No vuelvas a buscarme No vuelvas a besarme Y no, no, no En el aire perfumado Que dejaste con un beso Al marchar Las promesas Y han quedado En el aire perfumado Que dejaste con un beso Al marchar Al marchar Al marchar Al marchar Al marchar El putín Venga, 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 venga. Venga, 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 venga.